Bueno, vamos a cambiar de tema. Adel Ramones, vieron que se casó con Carlita de la Mora. ¡Ay, mira, ve, se casó el jirafa final! Se casaron en este fin de semana y se armó un ambiente de terror. Vamos con los detalles. ¿De terror? ¿De terror? De fiesta. Adel Ramones y Carla de la Mora ya son marido y mujer. Adel Alberto Javier Ramones Martínez. ¿Acepto usted como su legítima esposa a la señorita Carla Matilde de la Mora Brito? Sí, acepto. Fue increíble porque Paola la llamó el juez, ahorita que es el civil, la llamó el juez y llamó a mi suegra, la llamó a las dos, en este caso, a las dos mujeres importantes de nuestra vida porque mi madre está en el cielo y dijo, Paola, ¿quieres decir algo? Y tomó el micrófono. Y Paola dijo, tu felicidad es mi felicidad, gracias Carla, te llevas al mejor hombre y estoy muy emocionado. Tras cuatro años de haber vivido un tórrido romance, la pareja se dio el sí, acepto, en medio del jardín botánico de un salvaje safari poblano. Iba a ser un cartel, íbamos a ser cien, eran cien personas y ya son quinientos personas ahí adentro. Entrañables amigos del rey de los monólogos, así como de su bella mujer, acudieron puntuales al llamado de la selva. Negociar y ceder, ese es el gran secreto. Venimos a compartir la dicha de esta unión con una mujer maravillosa que tuve un ser gusto de conocer ya hace un tiempo. La feliz pareja protagonizó uno de los momentos más bellos de su fiesta de bodas, cuando al ritmo de fascinación de Carlos Rivera, bailaron irradiando amor, su primer vals. Con información de Jorge Ugaldek para hoy, Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega. ¡Gracias!